hola jóvenes soy el doctor no que estamos en la 18 w14 b ya dije ayer que seguramente saldría una vez hoy porque había muchos buques en la de ayer y efectivamente resuelven bugs pero además han metido alguna cosilla nueva así que vamos a verla pero antes antes de verla vamos a voy a comentar un par de cosillas que no comenté ya porque se me pasaron una de ellas es que bueno evidentemente ya funciona el f3 lo estáis viendo vale ya ese bug que han resuelto el que más ganas tenía que resolver porque yo sin el f3 no puedo vivir vale y decía ayer que el único que sí funcionaba era el f3 más c lo que no dije es que es porque y que creo que tampoco dije en su momento es que si dejas pulsado f3 más c durante 10 segundos el juego crashea está hecho así a propósito vale para que puedas provocar un crasheo ahora para evitar que la gente diga una u otra y de la f3 durante 10 segundos verá que bien y le gracias al juego al otro si saberlo pues la han puesto una cuenta atrás vale entonces si yo dejo pulsado f3 más c pues al cabo de un par de segundos sale lo del bueno ya estáis viendo no dice aquí que f3 más c aunque aquí pone fc pero bueno f3 más c está siendo pulsado no lo están pulsando y que esto el juego crasheará a menos que deje de pulsarlo y sale una cuenta atrás empezando por 8 7 6 así hasta cero que es donde crashearía no voy a demostrar ahora pero yo sé que me creéis vale bueno es útil puede ser útil en ciertas ocasiones y ahí está esto que ya digo creo que en el día que introdujeron lo del f3 creo que no lo dije y ahora pues lo han modificado para que salga la cuenta atrás y tal que está pero muy que muy bien y vamos ahora con las cositas ya de esta versión de la de un 18 w 14 b ha cambiado los nombres de los corales coral vale la lo que antes era coral ahora es coral block vale lo que antes era coral plant ahora es coral y además lo han cambiado también en el nombre no sólo no sólo en el nombre que se muestra sino en el nombre interno de ellos también abajo ponéis mike veis que poner minecraft dos puntos babel coral y eso es otra ya no se llama o sea ya no se llaman azul rosa púrpura como fuera rojo amarillo no ahora el azul es tu tuvo el rosa este es el brain cerebro el morado es babel burbuja el rojo fire fuego y el amarillo horn que es cuerno no y lo mismo con con estos y lo mismo con los fan esto sigue siendo coral fan no sé cómo lo traducirán la verdad y por supuesto lo mismo con la versión muerta entonces estos son bloques estos son corales a secas no nada de planta de coral yo me alegro porque no son plantas y además han cambiado la textura de los de los coral fan vamos a verlo aquí colocados los he puesto así para que se vean él ha cambiado la verdad que no recuerdo si no recuerdo cómo era antes vale pero ahora está en la textura que tienen ahora tampoco es una cosa que me importe demasiado pero bueno ahí está y además han hecho otra cosita muy interesante que es un par de manos era un bug básicamente lo han arreglado por fin que consistía en que si tenías un bloque de estos que se le puede meter agua no otro lo que que se llama y rompía el bloque el agua desaparecía ahora como veis no así que eso está pero que muy bien pero la principal novedad de esta snapshot y la razón por la que estoy haciendo el vídeo realmente es un nuevo bloque estáis viendo que él en el en el mar en el fondo del mar hay luz verdad porque está iluminado bueno pues por un nuevo bloque llamado si piquet vale esto de aquí pepinillo del mar no sé esto yo cómo se traducirá realmente pero bueno pique de espinillo pues sí pique pues pepinillo del mar yo qué sé ya se verá cómo lo traducen en que puede aparecer sólo en los biomas océanos cálidos vale en los océanos cálidos como este ya está viendo ahí warm ocean y pueden aparecer o en corales como aquí o en la tierra directamente en la arena más bien como aquí por ejemplo tiene luz como habéis visto desde arriba y puede haber hasta cuatro en un solo bloque vale si lo cogemos aquí pues pueden ver uno dos tres cuatro en un mismo bloque un poco como lo como los huevos de tortuga y si nos venimos por aquí por ejemplo aquí si nos ponemos el f3 fijaos ahora en esto de aquí a ver dónde está aquí vale la iluminación del bloque tiene cero si ponemos un pepinillo de estos tiene seis si nos ponemos justo encima si ponemos otro tiene nueve doce y quince vale más más luz conforme más pepinillo de estos hay bueno otra forma de iluminar y al contrario de muchas de las cosas nuevas de esta nueva versión de minecraft la 1.13 esto sí se puede poner fuera del agua lo que pasa es que como como veis no tiene la cosita de esta que la especie de llamita más clarita que tienen a ver esto de aquí vale fuera del agua no lo tiene por tanto la estética es distinta y no no ilumina vale si vemos ahí no no ilumina en absoluto así que fuera del agua pues son un poquito más feo y un poquito menos útil pero en el agua pues bueno ya estáis viendo que queda bastante curioso esto así iluminado pero estos extraños pepinillos del mar no sólo sirven para decoración e iluminación submarina sino que también se puede meter en un horno y te dan tinte verde lima este que hasta ahora se tenía que hacer con verde de los cactus y bombil bombil pues ahora lo puedes conseguir así bueno pues vale estupendo y ahora vamos con el tema de resolución de bus como ya he dicho el tema del f3 está solucionado y también el otro bus gordo que vi yo en la snapshot anterior que era el de que el tridente con corriente o riptide el encantamiento ese desaparecía si lo usabas en survival ahora pues como veis no desaparece ojo con hacer esto que te puede hacer pupita eh mmm verás que hostia verás que hostia otro bus curioso que han arreglado con respecto a la snapshot de ayer es que los shulkers al dispararte en vez de darte el efecto de levitación te daban el de caída lenta esa el nuevo efecto ahora como veis está arreglado y no hay mucho más que contar de estas nachos vale un vídeo cortito porque ya digo no tiene más han arreglado más bugs vale pero los de los que os he hablado son los principales los más y más llamativos y nada pues dejamos el vídeo por aquí si os gusta deja un like compartidlo compartid el vídeo para que más gente lo vea y seamos más en esta bonita familia o yo que sé y seguidme en twitter también donde si me he olvidado algo que no hayan mencionado en este vídeo de la snapshot pues lo diría allí y nos vemos la próxima adiós